Acá estamos tratando de esperar a la finalización de obra, que ojalá que pase pronto, porque bueno, el espacio, el cementerio se nos hizo muy chico. Estamos trabajando con la ordenanza, tratando de que la gente se acerque, abone, y bueno, en el caso de que no se acerquen, lo hacemos a través de un edicto, como corresponde. De paso, me gustaría que la gente, si escucha esta nota, se acerque al cementerio y que venga a regularizar sus deudas, porque tenemos mucho. En este sentido, ¿cuáles son los plazos que se ponen de deuda máximo y cómo se procede posteriormente al no tener respuesta de los vecinos? Mira, yo estoy mandando citaciones por 72 horas. A esas 72 horas le mando un edicto cuando no se presentan, vuelvo a hacer una citación por 24 horas más con el edicto y ya le mando la última citación de 24 horas y si no se presentan, tengo que hacer lo que me cumple la ordenanza. En este caso, ¿se procede a la cremación? A la cremación del cuerpo y bueno, se deja en el predio verde. En este contexto, Nélida, cuéntenos un poquito, ¿en qué consisten estas obras? ¿En cuanto a la cantidad de nichos que se estarían habilitando? Mira, no tengo muy seguro qué cantidad de nichos, porque todavía no tengo el plano yo acá. Pero bueno, me dijeron que iba a abarcar bastante. O sea, ustedes vieron lo que es la ampliación. El espacio es grande, yo creo que bueno, vamos a cubrir bastante la necesidad. ¿Cómo vienen trabajando en cuanto también a las herramientas? ¿En cuanto al personal también están con las condiciones? Sí, mira, el personal muy predispuesto, es como en todos lados, herramientas. Yo hace dos meses y medio que estoy en el lugar y por suerte, he tenido la suerte de que cumplen con lo que pido. O sea, todo a medida de lo que el costo nos permite comprar las cosas. Pero no, estamos trabajando con las herramientas necesarias. En este caso, ya en estas últimas jornadas, bueno, con los nuevos vecinos que van llegando a este lugar, ¿están contando con espacio? ¿Está reducido en este momento? No, en este momento está reducido. Pero bueno, nosotros hablamos con la gente, la gente te entiende. Nosotros sabemos que cuesta para el que viene a dejar a su difunto, es doloroso. Pero bueno, es lo que podemos ofrecer nosotros, tratar de liberar espacio lo más pronto posible, como para que ellos tengan a su difunto en un lugar donde lo puedan venir a ver tranquilo. Bueno, durante estos últimos meses anteriores hubo muchos reclamos por el tema de la limpieza en este predio. Vemos que, bueno, se están haciendo algunos trabajos en este momento. ¿Se está manteniendo en buenas condiciones, en la medida de lo posible? Sí, sí. Yo desde que estoy, gracias a Dios, estamos trabajando mucho en lo que es la limpieza. Bueno, hoy con el tema de hielo no podemos desmalezar, pero sí los chicos están trabajando, sacando el hielo, tratando de mantener la limpieza, lo que más se puede. Dentro de lo que el invierno te deja, ¿no? En este sentido, bueno, para realizar algún tipo de consulta respecto a lo que son deudas, ¿se pueden acercar acá a las oficinas? Sí, nosotros estamos trabajando de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Y los días sábado, domingo y feriado, las oficinas también están abiertas de 9 a 16. Bueno, por si alguien recién está escuchando la nota, recordar, principalmente regular la situación, ¿no? Exactamente. Me gustaría que todos los vecinos se acerquen a regularizar sus deudas. Y el bien es para todos, no es para uno. Nosotros como empleados tratamos de hacerlo mejor, pero bueno, me gustaría que la comunidad también aporte, viniendo a... nosotros tenemos muchos beneficios para darle. ¿Planes de pago, por ejemplo? Planes de pago, pero bueno, la gente se tiene que acercar. Planes de pago, pero bueno, la gente se tiene que acercar.